El palmo de terreno, en donde surgen las emociones, de donde surge el suspenso, de donde surge el peligro, elevando a la acción al todopoderoso es el gran signo de Nayarit, se llama Cabo, Toro ganador, Toro campeón, el Cabo de selección jalisciense del señor Fausto Bramila, el que está apretalado y el momento en que pueda saltar a los lomos y hacerle la jugada, es el Cabo, todos los campeones del señor Fausto Bramila, de selección jalisciense, atención, el suspenso crece, ¡Fuerta! Es prestalle gafa, es el ganchito de Nayarit que está ahora apretando la pinza ya en la parte de adelante y es el Cabo convertido en un verdadero torbellino, tratando de despojar a la humanidad, señoras y señores, en la vuelta número 14, ganchito de Nayarit, volteándole la jugada, cambiándole de lado, tratando de desbaratar la figura, manteniendo, sí, la vertical, clavando las espuelas allá al frente, sidando las piernas, cual larga son, cayó un cabezal, cayó otro lazo, y ahora esperan el momento de la bajada, está tomando su segundo aire el Cabo Toro campeón, ¡Toro! De selección jalisciense, se llama el Cabo y el Gansito, Gansito, y el Cabo nos han regalado un excelente, es Zamba Taurina y le baja, recibe la carretada de aplausos.